Tazo largo para Ceballos, a ver qué pasa con esto, viene Ceballos, el centro para Navarro, falló el defensor, le quedó a Ramírez, lo tiene Navarro, gol, 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 de Godoy Cruz de Mendoza, apareció Álvaro Navarro para convertir tras el toque de Tito Ramírez, y Godoy Cruz, el tomba, está venciendo a Belgrano en 14 minutos, ante este primer tiempo, por 1 a 0. Es cierto que el gol lo hace Navarro, pero adviertan ustedes lo que entregan esta jugada a Ramírez, le decíamos que tiene que ir por afuera el tomba, más allá del error defensivo, lo de Ramírez es una exquisitez, porque el centro atacante generalmente, y el goleador en particular, tiene el arco entre ceja y ceja, y Ramírez más de una vez hubiese pateado el arco en esta circunstancia, sin embargo juega, se saca la marca de encima, y le dice a su compañero, hacelo vos.